Este crack del FC Barcelona podría perderse el Clásico El Real Madrid quiere fichar a esta joven promesa Y os contamos el último futbolista que suena para el nuevo Newcastle multimillonario ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Qué tal estáis familia PostUnited? Espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo PostNews Empezamos hablando del FC Barcelona Porque en esta jornada de jueves se hizo el acto oficial de renovación de Ansu Fati El joven canterano, como ya os avanzamos en el último PostNews Renovó con el Barça hasta 2027 Y atención porque tiene una cláusula de mil millones de euros Y en el acto de esta renovación habló Ansu Fati Y confirmó que habían clubes interesados en él Pero aseguró Mi primera opción siempre fue quedarme en el Barça Puede que haya tenido ofertas fuera Pero siempre he tenido claro que quiero triunfar aquí Un Ansu Fati que también se mostró con ganas y con ambición Para el futuro del FC Barcelona Y que dijo, los que estamos aquí vamos a trabajar para que el club esté lo más arriba posible Este año vamos a luchar por todo Y hablando de la renovación de Ansu Fati que tiene una cláusula de rescisión de mil millones de euros En el quiz de este PostNews aprovechamos para preguntaros ¿Qué otros jugadores de la liga tienen una cláusula de este mismo valor? Ya sabéis, dejad la respuesta en comentarios y al final del vídeo os damos la solución El que también habló fue Joan Laporta, el presidente del Barça Y que también le preguntaron sobre la previa del Clásico Cómo veía el equipo antes de este Barça-Madrid A lo que respondió Jugamos en casa, soy optimista y creo que ganaremos Si tenemos un gol de Ansu sería genial para celebrar este evento El presidente que confía que Ansu Fati pueda marcar un gol en el Clásico Todo en un partido en el que hay bastantes malas noticias para el conjunto culé Porque Jordi Alba es duda para este Barça-Madrid El lateral izquierdo sufrió un esguince en el último partido de Champions contra el Dinamo de Kiev Y por lo tanto el propio Jordi Alba ahora está trabajando a contrarreloj para intentar llegar al Clásico Pero será duda hasta el final Y por cierto, si te gusta el fútbol y quieres estar entrenado de todo No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte nada Sin embargo, por la parte del Real Madrid hay buenas noticias Porque tanto Dani Carvajal como Den Hazard ya se entrenaron con el grupo en esta jornada de entrenamiento de jueves Y atención porque podrían entrar en la convocatoria para el Clásico Y otra de las dudas era Karim Benzema que tenía una contusión en el pie derecho Tenía unas molestias en el pie derecho Pero parece que a priori iba a llegar para el partido contra el Barça Y más del Real Madrid relacionado con el Clásico Porque habló Carlo Ancelotti, el técnico del conjunto blanco Para Movistar Plus en una entrevista a falta de tres días del Clásico Allí le preguntaron sobre la diferencia del Karim Benzema Que entrenó en su primera etapa en el Real Madrid Y el Karim Benzema que está entrenando actualmente A lo que respondió Veo a un jugador con más liderazgo, con más personalidad en el juego Fuera del campo también Se siente un jugador importante Un Ancelotti que también fue preguntado por Ronald Koeman Por el entrenador del Barça A lo que dijo Entrenar ahora al Barcelona no es tan fácil El Barça está cambiando Creo que lo está manejando bastante bien Y hablando del Clásico Este partidazo que se disputa el domingo a las 4 y cuarto En el Camp Nou horario español Atención porque ya se conoce el árbitro Que es José María Sánchez Martínez Seguimos con la actualidad del Real Madrid En este caso en clave mercado Porque según informa Sky Sports El Real Madrid tiene un ojo puesto en Karima de Yemi El joven delantero del Red Bull Salzburg Que está siendo una de las sensaciones en Europa Y ya tiene varios clubes europeos Entre ellos el Real Madrid Pero también están interesados El Bayern de Múnich El Borussia Dortmund Y el Liverpool en hacerse con sus servicios Y es que los registros del delantero alemán De 19 años Asustan Lleva 8 goles en los 10 partidos ligueros disputados Y 3 goles en 3 jornadas de Champions El Real Madrid quiere aprovechar la situación de mercado actual Porque ahora mismo Karima de Yemi Estaría valorado en unos 30-40 millones de euros Un precio asequible Y quiere intentarle atar, ficharle Antes de que su precio sea desorbitado Y también nos preguntamos ¿Creéis que el fichaje de Karima de Yemi Sería un acierto por parte del Real Madrid? Deja vuestra opinión en comentarios Que os leemos Y más en el fútbol español En este caso en la Liga El Elche hizo oficial la renovación de Fidel El extremo amplía su contrato como frangiverde hasta 2024 Lo que quiere decir para las próximas dos temporadas Y seguimos hablando del fútbol español Porque en esta jornada de jueves se disputan partidos de Europa League Juegan los equipos españoles El Betis se enfrenta al Bayern Leverkusen Y por otro lado la Real Sociedad al Sturm austríaco Así que si queréis información sobre los partidos El resultado ya sabéis que los cubrimos en nuestros canales oficiales En Twitter, en Instagram, en Facebook Y que los podéis encontrar allí Y abrimos carpeta de fútbol internacional Nos dirigimos hacia Inglaterra a la Premier League Porque desde que el Fondo de Inversión Saudí compró al Newcastle No paran de sonar rumores de futbolistas que podrían llegar al conjunto inglés Y según apunta el medio británico The Telegraph El último nombre en sonar sería el de Dominic Calverlewin El delantero del Everton inglés de 24 años Delantero que la temporada pasada marcó 16 goles en Premier League Y que por lo tanto interesaría al Newcastle a corto plazo ya En el próximo mercado de enero para intentarlo fichar Y así intentar revertir la mala situación deportiva que pasa al Newcastle Y seguimos hablando del Newcastle porque si bien recientemente destituyó a su técnico A Steve Bruce ya están buscando un nuevo entrenador Y según apunta el diario Ash, este sería Roberto Martínez El técnico español es muy delagrado de los nuevos propietarios saudíes Recordamos que Roberto Martínez entrenó en Inglaterra ya a Wigan, a Everton Y también a Swansea y por lo tanto consideran que es la persona adecuada Para intentar empezar un proyecto ambicioso Sin embargo se trataría de un movimiento bastante complicado Porque Roberto Martínez actualmente es seleccionador de Bélgica Y hay que tener en cuenta que en menos de un año se enfrenta al Mundial de Qatar Así que aunque sea la primera opción del conjunto inglés Se trata de algo bastante complicado pensar que Roberto Martínez renunciará a ese Mundial Y pasamos por Francia para hablar del Paris Saint Germain Porque Ramos estaría más cerca de volver a los terrenos de juego Y por lo tanto de recuperarse de sus molestias en el soleo El Camero ya estaría más cerca de volver a entrenarse con el grupo Y si todo evoluciona correctamente Podría entrar en la convocatoria para el partido liguero contra el Lille del 29 de octubre Un Sergio Ramos que por fin podría debutar con el Paris Saint Germain para esas fechas Y un PSG que ya recupera a Mauro Icardi El argentino había estado apartado del equipo unos días por unos problemas personales con su pareja Pero ya ha vuelto a entrenarse con el equipo Y por lo tanto ya puede entrar en la convocatoria para el partido del domingo Partido importante del PSG contra el Olympique de Marsella Y nos dirigimos hacia Italia para hablar de la Serie A Porque según informa el medio italiano Calcio Mercato El Inter de Milán estaría interesado en Lorenzo Inciñe Un Inciñe el extremo del Nápoles Que recordamos que acaba contrato en 2022 Y por lo tanto en caso de que no renueve con el conjunto napolitano Podría marchar libre gratis una vez termine la temporada Y la renovación parece bastante estancada Porque hay una clara diferencia entre la oferta que pone encima de la mesa Di Laurentiis de renovación Y las exigencias de Lorenzo Inciñe Así que el Inter de Milán ya se habría puesto en contacto con su agente Porque está interesado en su situación contractual Y atención porque Lorenzo Inciñe no descarta tampoco una salida Y un apunte más en Italia Porque según afirmó Pavel Nedved El vicepresidente de la Juventus de Turin en Sky Sport La renovación de Paulo Dybala con la Juve está más cerca que nunca Recordamos que Dybala acaba contrato en 2022 Era una de las prioridades del club quererle renovar Y el propio Pavel Nedved aseguró Estamos más cerca que nunca de la ampliación de Dybala Y estamos muy contentos por ello Y un último apunte de fútbol internacional Porque el Flamengo, el conjunto brasileño Cerró la compra del club portugués Tondela Club que milita en primera división De hecho el Tondela está entrenado por un técnico español Paco Allestarán ya conocido en la liga por su paso por el Valencia Entre otros equipos Y atención porque el objetivo de los nuevos propietarios Sería clasificarle para la Champions en 2030 Y de hecho los directivos del Flamengo Los propietarios del Flamengo También aseguraron que no se trata de un proyecto de comprar a un solo club Sino que también pretenden expandirse Y entre ellos también comprar un club en España Y la respuesta del quiz de este Post News Es que hay cuatro jugadores más Aparte de Anshu Fati Que tienen una cláusula de rescisión De mil millones de euros Uno es Pedri El otro es Gareth Bale El otro Karim Benzema Y el último es Federico Valverde ¿Lo recordabas? Bueno y hasta aquí el Post News familia Ya sabéis si os ha gustado el vídeo Dale like Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos Adiós Chao